¡Suscríbete! Chile se quedó fuera del Mundial de Rusia 2018 Porque no se preparó correctamente el partido contra Bolivia ¿Por qué quiere hacer esto? Porque se van a llevar la NFP con ruedas Los tres equipos grandes apoyaron 100% a Sergio Jaume Yo lamento muchísimo que aquellos que lo apoyaron Todavía no le pidan disculpas a la gente ¿Por dónde pasó Arturo y qué dejó? Y no lo veo Yo creo que cuando uno ocupa un cargo tan alto en el mundo del fútbol Como el presidente tiene que dejar un legado Listo para la pretemporada Harold, ¿cómo le vas? ¿Todo bien? Todo bien, gracias En 2010, por ahí por noviembre, salías de la NFP Han pasado cerca de nueve años de esa fecha ¿Te imaginabas que ibas a estar con un cargo muy importante en un club como Colo Colo? En estricto rigor, en 2010, en noviembre perdimos la reelección Terminé en enero del 2011 Y no me imaginé nunca que iba a estar en Colo Colo como vicepresidente Tampoco me imaginé nunca que el desafío iba a ser tan motivador Y tan realmente me entusiasma muchísimo Así que muy contento de estar acá y divirtiéndome mucho que es lo más importante Bueno, sentémonos en este estadio que quieres remodelar Tienes un plan bien ambicioso, Harold, con el Estadio Monumental Que me imagino genera mucho en el hincha Colo Colino ¿Cómo va lo del nuevo Estadio Monumental? No es un plan mío, es un plan del presidente que me pidió encabezarlo Esto es un plan que tiene Aníbal y que ha traspasado al directorio Y entre todos me han pedido a mí que trabaje y me involucre Vamos bastante bien, lamentablemente lo que ha pasado nos complicó a todos Es evidente y tuvimos que retrasar lo que ya nos gustaría estuviera en el sistema Que es quienes quieren ayudarnos a confeccionar el plan maestro respecto de acá Esto no se trata solo de hacer alguna mejora del estadio Se trata realmente de renovar el estadio Y para eso necesitamos algo más que soluciones parciales Necesitamos una visión integral de cómo solucionamos Algunos inconvenientes que tenemos en el estadio Que aquí mismo donde tú estás viendo Es evidente que la visión no es de las mejores Estamos en qué fila, en la fila 20 más o menos, o 18 Y la visión no es de las mejores y nosotros queremos que Ojalá 60.000 que vengan, vean desde donde estén sentados Totalmente, en forma totalmente clara el partido Porque eso es lo que viene ¿Qué significa Colo Colo para Chile, para el chileno? Súper fácil, el quién es Chile basta y sobra, digamos, el grito Yo creo que no hay nadie en Chile que no sepa cuando alguien grita quién es Chile Que la respuesta es ser Colo Colo, digamos Y eso significa Colo Colo Desde afuera uno sentía que era grande, que era muy grande Desde adentro se siente que es gigantesco, mucho más grande de lo que uno cree Y eso, en el caso mío, como lo palpo en la calle Cada vez que ando en el auto, caminando, o en el metro, etc. La cantidad de gente que de alguna manera te transmite el vamos Colo Colo Y en segundo lugar, en el día a día, la cantidad de gente que entra y sale aquí es impresionante Y todos con un sentido de pertenencia al club, muy pero muy grande El 18 de octubre comenzaron protestas en Chile, gente que quería cambios profundos Todo comenzó con el tema del metro ¿Cómo te llegó esa imagen de una marcha en Chile con más de un millón de personas solamente en Santiago? Bueno, es evidente, es evidente que la gente quiere algo distinto Aquel que se niegue a ver eso está realmente disociado con la realidad que vivimos Nosotros, yo lo sentí cuando estaba en la NFP y lo siento aquí, digamos La gente quiere algo diferente, quiere... ¿Qué quiere? Quiere mayor participación y quiere mayor equidad Eso es lo que siento yo Mayor participación en decisiones que son muy importantes para un país Como es una nueva constitución en donde todos participemos de alguna manera, eso es evidente Y mayor equidad, que es algo que te lo dicen en la calle Que es que la carrera de los 100 metros, todos partimos del metro cero No unos partimos adelantados y otros parten atrasados En lo que no estoy de acuerdo y condeno ampliamente Es que esto se haya terminado transformando en focos de violencia Y fuente de poder para algunos ventajistas Salió el país a decir, señores, tenemos que cambiar Y hay que cambiar Yo creo que en eso no veo cómo alguien se puede resistir a los cambios que está pidiendo la ciudad ¿Cómo sientes que fue el manejo del gobierno en todos estos temas, Harold? Ese tema prefiero ni meterme, ya me voy a meter en problemas de nuevo Eso se los dejo a ustedes, que son más expertos que yo en eso Y la constitución, ¿qué va a votar Harold Maynickles cuando sea el plebiscito? Yo dudo que alguien no quiera tener una constitución moderna y actualizada Hace unos días leí en una columna que cómo era posible que quisiéramos una nueva constitución Si Estados Unidos tenía una desde 1876 Sí, pero Suiza tiene una de hace 20 años atrás Entonces siempre ponemos los ejemplos Como para buscar el beneficio de lo que yo estoy pensando Y se nos olvida abrir un poquito el mapa A mi juicio ese es un cambio básico En donde tiene que haber una participación ciudadana mayor Me da lo mismo si es el sistema que quieran Pero no se puede dejar a la ciudadanía afuera Y no pueden rehacer la constitución Entre aquellos que ocupan cargo en el congreso Digamos, me parecería eso Sería decirle a la gente Hagan lo que quieran Aquí mandamos nosotros Y la gente no está dispuesta a escuchar ese mensaje Yo creo que eso es clarísimo Hablaste de la violencia que hubo también en este tiempo Y tuvo que ver con el fútbol Hubo hechos de violencia ¿Por qué crees que no se terminó jugando en la cancha el campeonato? Por un pésimo manejo de la autoridad ¿De qué autoridad? De la autoridad O sea, da lo mismo que autoridad Si es la autoridad del fútbol, si es la autoridad estatal o la autoridad que sea Se permitió que gente que no debiera No permitiera jugar el fútbol El administrador de la cancha de La Pinta Un administrador Impidió la realización del fútbol Y no hubo ni una sola autoridad que le dijera No, señora, aquí se juega Y para eso hay que estar dispuesto Y después Una falta impresionante A mi juicio De leer lo que está pasando Si no se iba a jugar en la calera Porque la alcaldesa Encontró que el estadio no le iba a prestar Por la razón que fuera ¿Quién en su sano juicio Creía que en la Florida Iba a haber más tranquilidad que en la calera? Y a mí me parece que esas son fallas de la autoridad No me pregunte cuál Porque no tengo idea No conozco la estructura Pero hay una autoridad que debe haber dicho No, no, no La Florida es muy riesgoso Partimos el primer partido en este otro punto Y Quique ¿Quiere jugar con calera? Sí, usted también Bueno, vamos a jugar a esta ciudad Donde podemos controlarlo con mucho más facilidad Es evidente Si el epicentro de todos los actos de violencia Y todos los actos que se han salido de los causas normales ¿Dónde? Santiago ¿Cómo traemos el primer partido a Santiago? Sabiendo que aquí había una manifestación poquito antes ¿Cómo ha sentido el rol de Colo Colo en toda esta crisis? ¿Cómo ha afectado la crisis también a Colo Colo? Bueno, nosotros buscamos por todos los medios que se jugara, digamos Ya llegó un momento que ya no podíamos seguir Porque el seguir implicaba rechazar todo, digamos O sea, si nosotros hubiéramos seguido esperando, esperando, esperando Quizás cuando terminamos el campeonato Y después vienen las participaciones internacionales Y no hay cómo Los jugadores necesitan dos cosas esenciales La segunda es vacaciones, descansar, como todos Pero dos necesitan preparar la temporada, lo que se llama la pretemporada Y si seguíamos alargando, ¿dónde? No entraba Cuando tú dices, Harold, nosotros agotamos todas las instancias para que se jugara ¿A quiénes te refieres? Al Colo Colo Porque hubo, se escucharon muchas voces del club ¿Jugadores también? No, no, no Yo me refiero a la institución Si aquí es la que manda es la institución Aquí no manda Cualquiera que habla no representa a la institución Eso le gusta a usted Porque así se entretenen y qué sé yo Pero la verdad es que aquí manda el presidente Y la voz del presidente es la que manda Porque representa al directorio El resto puede decir lo que quiera Si el club determina, la institución determina Tal día, tal hora se juega Todos tenemos que estar para eso Y en eso el presidente y el directorio Yo no escuché nunca, pero nunca Al presidente decir que no íbamos a jugar Y nunca, pero nunca al directorio decir No se juega más Hasta que llegó un momento que ya no No había cómo entrar en esto Ahora, aquel que crea Que la voz de los jugadores De los hinchas De la barra De los funcionarios De la que manda Está equivocado En esta institución Manda el directorio Que lo representa al presidente A través de su voz oficial Y eso nunca se escuchó De que iba a haber una posición distinta ¿Sufrieron amenazas Alguien de Colo Colo? Porque se ha especulado mucho En el ambiente Con amenazas para no jugar Yo no Yo no sufrí absolutamente Desde que estoy aquí Ninguna amenaza Ni siquiera un grito en la calle Nada ¿Y otro integrante de Colo Colo? Que yo haya visto amenazar No, ahora cualquiera puede decir Me amenazaron Esto es como en la cancha Cuando el árbitro te dice Una madre y te expulso Usted está amenazando Pero ya lleváis cinco patadas En la cintura al rival O sea Es así Yo no vi ninguna Puede ser que alguien Lo haya sufrido No lo dudo Yo no A mí nadie me dijo absolutamente nada Nunca me ha dicho nadie Absolutamente nada Desde que estoy aquí ¿Cómo toman la salida De un jugador como Jorge Valdivia? Un jugador extraordinario Un jugador buenísimo Un jugador que realmente De una calidad superior Pero llega un momento Que como todo En este caso específico Esto nos significó Una merma muy grande En nuestro presupuesto Y Jorge era un jugador De un alto estándar De remuneración El más alto Del club lejos No teníamos como Como pagarle Lo que él quería Lo que estuvimos muy cerca De arreglar en junio Si hubiéramos arreglado En junio Como era la intención del club En otras circunstancias Esto no habría pasado Pero como se revirtió Y como después aparecieron Otras alternativas Bueno Uno tiene que elegir No Imposible dejarlo a todos Porque no hay recursos Para dejarlo a todos Y en este caso Hay menos recursos Todavía Por lo tanto Una salida como la de Jorge Un gran jugador Formado aquí en el club Que nos encantaría Que siga triunfando Pero lamentablemente Aquí tenía que haber Un espacio Para atraer a otros jugadores Se fue también Jaime Valdés ¿Es un caso distinto El de Valdés? Si es un caso distinto Hay En el caso de Jorge Es sabido Que a Mario Sala Le habría encantado Tenerlo en el club Entonces Insisto No había los recursos Para tenerlo En el caso de Jaime Fue más bien Una decisión técnica Son variables distintas Y el tema Paredes Completando tres jugadores Muy importante ¿Siempre fue la idea de Colo Colo Extender el contrato De Esteban Paredes? Sí Nunca hubo duda de eso Y Esteban Además Aceptó ajustarse A algunas condiciones Por la realidad nueva Que tenemos Y se llegó rápidamente A un A un acuerdo Y no hay ningún inconveniente Y la bienvenida En su casa ¿Qué significa el retorno De Matías Fernández Para Colo Colo? Los que vinieron El domingo Que se le hizo Aquí en el estadio La bienvenida Se dieron cuenta Mirando la tribuna O sea Nosotros recién Pudimos a eso De las seis Y algo de la tarde Del día sábado Salir adelante Con una promoción Invitando a la gente A venir al estadio Tenían que sacar su ticket Tenían que hacer algo Tenían que inscribirse Y el domingo A las once de la mañana Habían diez mil personas O sea Eso significa Matías Seguramente un ejemplo De deportista Para miles de personas Y miles de colocolinos Y que cuando Se termina de negociar con él Y él acepta las condiciones Que nosotros le podemos ofrecer Y nos ponemos de acuerdo Y se le hace esta bienvenida La gente viene Y viene a agradecerle a él Que venga Que vuelva a Colo Colo A manifestarle su apoyo A aplaudirlo A disfrutar de algo Que a las siete de la tarde Del día sábado Previo a esto ¿Quién sabe? Imagínense Hubieran llegado 500 personas El fracaso Que habría sido esto Se rellenó el estadio Y era porque teníamos 10 mil localidades Hubiéramos tenido Quizás 40 mil Y llenamos todo el estadio ¿Cuánta relevancia Tuvo Aníbal Mosa Para que esté sentado hoy Aquí con Con el escudo de Colo Colo En el pecho? Yo 100% Si no me invita No hay ninguna posibilidad Total O sea Si Aníbal no me invita En Creo que fue en marzo Si es que me interesaba Y empezamos a hablar Ninguna chance Yo Estaba en mi casa Y me dijo Me interesa que me acompañen esto Y empezamos a hablar Y le dije Bueno vamos Lo he dicho Al principio Bueno quizás Una cosa Media publicitaria Para meter un poquito de ruido Bueno Si así Ya está bien No pasa nada Y pasó el tiempo Y nadie sabía Y nadie sabía Y nadie sabía Y nadie sabía Y se supo la noche antes Del directo ¿Cómo se llama? De la junta de accionistas Donde se votaron Por lo tanto yo dije No, esto es serio Y realmente quiere que trabaje Con él Para Colo Colo Y yo feliz Porque hasta el momento Hemos podido trabajar De muy buena manera Ya llevamos Sus buenos meses Trabajando De muy buena forma Ha Apoyado muchas ideas Que yo he dado Y normalmente Hemos podido hacer equipo Así que yo Muy contento Y muy conforme Con la decisión Que tomé De haber venido A trabajar a Colo Colo ¿Y cuál fue la diferencia De ese ofrecimiento Y el de la Universidad de Chile? Que finalmente No llegaste De que este se materializó Y este se mantuvo Hasta el final No sé si en secreto Pero muy bien cuidado Había harta gente que sabía Acá fue obviamente creciendo Pero una oferta Muy bien cuidada En cambio La de la 1 Se materializó Y creo que se filtró Mucho ante el tiempo Pero bueno No me importa el saber Por qué Las cosas se dan o no se dan Y en este caso No se dio Y aquí Ni un problema Volviendo a Colo Colo ¿Cómo es el liderazgo Para ti de Mario Sala Al mando Del plantel profesional De esta institución? Bien Lo veo muy bien Muy empapado De su labor Tomándola Muy En forma muy profesional Muchísimas horas Dedicada al club Muchísimas horas Dedicada a estudiar el tema Y muy Evidentemente Compenetrado con todo Lo que significa El manejo del plantel El manejo de los jugadores Y el estar en Colo Colo Lo veo muy bien En el último tiempo Ha marcado Por lo menos en el ámbito deportivo Una diferencia importante La católica ¿Por qué crees que ha pasado eso? ¿Y cómo se puede revertir? ¿Cómo lo puede hacer Colo Colo? Pero es que el fútbol es así Si estas cosas son de ciclo En el último tiempo Son los dos últimos años Pero lo que pasa es que Agrandamos el tema Tampoco es para tanto En los dos últimos años El año católica ha ganado Bien ganado Digamos Nadie dice nada Este año ganaron Bien Digamos Pero esto es así En algún momento La U dominaba todo Colo Colo dominó Con Borges Cuando yo era presidente Creo que al club Que más le entregué copas Fue a Colo Colo Pero no es una consecuencia Del trabajo Bien hecho De ese momento No tendría que estar en católica Para decirte Pero lo que pasa es que Se analiza El resultado final Pero acuérdate Que hace tres años atrás Estamos en el 2019 En el 2016 Todos encontraban Que el Tati ha sido Un trabajo horrible Hay crónicas al respecto Hay comentarios Al respecto Que como tenemos Este gerente técnico O sea Y yo decía Pero como pueden ser así O sea Y hoy día no Pues el Tati es extraordinario Es así El fútbol Es así Y perdón Pero Se opina Y cada vez Hay más programas De opinión Donde se entregan opiniones Con el corazón Sin realmente Investigar Y esas opiniones Salen Y la gente las toma Y opina Sobre lo que otro opinó Pero no hay una investigación Detrás Entonces Yo les pido por favor Revisen Lo que pasó con el Tati El Tati era un desastre Y ahora es Pero espectacular O revisen lo que pasó con Sabino Sabino era Pero No había nada mejor que Sabino Después había un desastre Entonces Unas opiniones Que nacen más del estómago Que de un pensamiento crítico Y analítico Y eso le hace daño En general La actividad Hoy día Católica Ha logrado mejores resultados Que el resto Evidente Nadie lo va a discutir Pero ayer No eran esos mismos buenos resultados Entonces Hay temas Que realmente Hay que analizarlos Con más tranquilidad Con más calma Con más profundidad No puede ser que el fútbol Solo lo analicemos Si ganamos O si perdimos el domingo Ese análisis Es muy básico A mí no me gusta ese análisis A veces uno Hay frases Famoso Pacho Maturana Gran amigo mío Dijo una vez Perdiendo también se gana Y no Hoy día hay que ganar, ganar o ganar Y yo creo que ahí hay un error Entonces yo sería Lo digo a usted Como parte del sistema Yo sería muy cauto en esto Hoy día Católica Ha sacado dos años De campeonato Muy bien ganado Mañana quizás Me toca ahora Bueno Jaro Hemos hablado bastante De Colo Colo Pero hay mucho más que hablar Te invito a otro lugar A que sigamos conversando Vamos Bueno Jaro Estamos en el Estadio Monumental El lugar donde estás trabajando En Colo Colo Pero en esa banca Se despidió Marcelo Bielsa De Chile Fue su último partido acá Después dirigiría otro En Estados Unidos ¿Qué recuerdos tienes De lo que De lo que fue esa despedida Aquí en el Estadio Monumental? Bueno me acuerdo Un partido muy emotivo Muy emocionante Costó mucho Traer a Uruguay Que era el cuarto del mundo Costó muchísimo traerlo Se le ganó muy bien Se jugó muy bien Vino muchísima gente No es fácil en Santiago Un partido amistoso Vender las entradas Con anticipación Se vendió todo el estadio Y fue una gran fiesta Que además terminó con Con un muy Pero muy buen triunfo ¿Crees que Bielsa Volvería a Chile? No necesariamente A la selección Al fútbol chileno A Chile sí Ha vuelto a Chile varias veces Ahora de ahí a que vuelva Al fútbol chileno A trabajar En la próxima conferencia De prensa del Leeds Lo podrían mandar a usted Y preguntarle ¿Qué voy a saber? Lo que tú crees Conociéndolo No tengo ninguna certeza De cualquier cosa Que te responda Si tuviera certeza Lo diría Hay que preguntarle a Marcelo Y él será el que Tendrá que contestar Presentarle un proyecto De Colocoro Es difícil Está hoy Mario Salas En la banca Evidente Hay que respetar A los que están Y además que Él no Ni siquiera Va a escuchar Habiendo a alguien En la banca Así que eso Además que Independiente de lo anterior Primero hay que preguntarle Si le gustaría Volver a Chile Porque eso Lo primero Volver a trabajar Y recién después Ver si le interesa algo Pero hoy día Está Mario Y estamos muy confiados Y conformando El plantel con él Y esperando Que sea una gran temporada Para todos este año ¿Cuándo fue la última vez Que hablaste Con Marcelo Pielsa? No llevo la estadística Pero No hace mucho Tres semanas Quizás dos No sé No Un poquito antes Del matrimonio de mi hijo O sea eso fue El 7 de diciembre Al comienzo de mes seguramente ¿Qué te dijo De tu paso Por Colocoro De tu experiencia? No, nosotros Yo no le hablo De su paso por Litz Y él no me habla De mi paso por Colocoro Si hablamos Hablamos de temas Totalmente alejados Del fútbol Nosotros Yo no No tengo capacidad Para analizar Para analizar La forma de jugar De él Y qué sé yo Y no sé Si a él Tiene Interés En saber Hablamos de Cualquier cosa Yo fui a ver El Leeds Reading Eso fue en noviembre Que ganó El Leeds 1-0 Sobre la hora Fui a verlo allá Estaba en Londres Y viajé a verlo Pero nunca hablamos De temas futbolísticos Ni temas laborales Hablamos De otras cosas Más de la vida ¿En esas otras cosas Entra lo que está pasando En Chile? Sí, por supuesto Porque él está Bueno, en esa fecha Sabía Y Y como todo Veía por una parte Bien Y por otra parte Como todo mal Es evidente Que hay una parte Que está mal ¿Qué veía bien y qué mal? Si se puede saber Bien que haya que la gente hable Y mal que haya violencia Sin límite Eso Todo el mundo Yo creo que nadie Tiene una opinión distinta Pensando en Lo que Lo que marcó El paso de Bielsa Por Chile ¿Cuál es la primera imagen De la era Bielsa Que se te viene a la cabeza? Algo que grafique Muy bien Su paso Por nuestro país La primera imagen Que se me venga A la cabeza de Bielsa Yo creo que cuando fue La presidenta Saludar al plantel Después de clasificar En Colombia Era un domingo A mediodía Me acuerdo clarísimo Marcelo Llegó con dos personas Y los trajo Y uno era el panadero Y otro era el verdulero Aquellos que él Le iba a comprar pan Y aquel que le iba a comprar Verduras En macul En pintura Yo creo que esa imagen Tiene gráfica muy bien Lo que fue Marcelo Se interiorizó Se introdujo Se mimetizó Empatizó Con la gente En general de Chile De todas las clases sociales De todas las tendencias políticas Y transmitió un mensaje Muy grande Que en ese momento Tal como le dijo A la presidenta Fue Gracias a estos dos señores Desclasificamos O sea, gracias al pueblo Gracias a la gente Gracias a un sinnúmero De distintas sumas Logramos llegar al Mundial de Sudáfrica Eso Si me apuran Eso es lo primero que yo pienso Respecto de Marcelo Biersa se involucró mucho Con la gente Como tú dices ¿Por qué sientes que la gente Se involucró tanto Con Bielsa Y se Se enganchó tanto Se generó esta relación Tan fuerte Entre Chile Como país Marcelo Bielsa Como entrenador Pero también como persona Bueno, ahí hay Temas sociológicos Y temas antropológicos Que yo creo Me encantaría Que alguien con mucho más estudios Que yo Lo pudiera analizar Desde mi punto de vista Hay muchas encuestas De esa época Que te marcaban Que la selección chilena Era un factor de unión De todos nosotros De todos los chilenos Que cuando tú le preguntabas ¿Qué nos une? Más del 85% De los chilenos Decían La selección chilena Primer factor Segundo factor Viene una persona Con unos principios Y valores A dejarnos un legado Que vaya más allá De lo que pasa en la cancha Legado que se transmite En su forma de actuar En su forma de pensar En su forma de hablar Y ese legado Que se va formando Va compatibilizando Con esto Y además de todo lo anterior Se va logrando Una compenetración absoluta Entre lo que él piensa Dice y habla Entre lo que la gente quiere Con la forma en que juega el equipo No hay nadie Hoy día en el país Que no piense Que Bielsa Dejó algo más allá Que ganar Un partido de fútbol Y eso es el gran mensaje Para mí, por lo menos ¿Fue difícil o fácil Trabajar con Bielsa? Facilísimo Sumamente fácil Porque Nos demoramos muchísimo En decir Ok Usted viene Tanto él como nosotros Y como en ese tiempo Que nos demoramos ¿Qué hicimos? Trabajamos en base A qué se podía Y qué no se podía hacer Entonces cuando Él viene a trabajar acá Él sabía Todo esto se puede hacer Esto no se puede hacer Y como siempre En todas las cosas Hay un área gris El área gris Lo conversábamos Si él Quería hacer algo Y me lograba convencer Se hacía Si yo creía Que había que hacer algo Y lo convencía Se hacía Si ninguna de las dos partes convenciamos Se borraba y nunca existió Entonces fue muy Pero muy fácil Trabajar con él Muy fácil Esos tres años Y un poquito más Que trabajamos juntos Fue bastante simple Hay varias imágenes Harold Que quedan grabadas De lo que fue la era Bielsa Momentos muy felices Y este Es uno de ellos El gol De Chile Frente a Argentina ¿Qué es lo que te pasó a ti Con este gol? Porque fue una representación Futbolística De un partido Prácticamente perfecto Contra una potencia Que tenía Messi Jugando en el Estadio Nacional Mira la verdad Esa imagen La he visto muchas veces Y si no la hubiera visto Ni siquiera me acordaría Cómo fue el gol Estaba sentado en la tribuna Evidente que vi Que fue el gol Pero tenía a mi lado A Julio Grondona Y al otro lado No me acuerdo quién estaba Puede ser el director Del Mercurio De esa época Y Y uno cuando está ahí No se acuerda de eso O sea Este gol me acuerdo Porque estaba ahí Del otro gol Que me acuerdo Desde el 4-0 de Matías Contra Colombia Me acuerdo de la mano De Concheras Contra Uruguay De los partidos que vi No me acuerdo Cómo fueron los goles Contra Bolivia No me acuerdo Cómo fueron los goles Contra Perú Que uno Está totalmente Absorto En el papel que tiene que estar De partida No puedes celebrar los goles Una falta de respeto Contra la visita Disfruté muchísimo más La Copa América Que fui a casi todos Los partidos de Chile No, quizás a todos Eso sí que lo disfruté Porque era un hincha más Gritaba, saltaba Lo mismo Pero ahí cuando estás En el palco Es poquito lo que te acuerdas De ese gol me acuerdo Porque lo he visto 500 veces Juego a fútbol Chato ¿De qué? ¿De qué trata? De milagro Juego La verdad Me gusta jugar de seis Pero me ponen por la derecha Me ponen Juego donde el entrenador diga A esta altura voy Por compartir con mis amigos Por entretenerme Me gusta ganar Cuando jugamos Pero termina ahí Y normalmente Me ha gustado siempre Jugar de volante con tensión Pero ¿Dónde me digan? Al arco también ¿Dónde me digan? Le pregunto a ese Harold Al Harold Jugador de fútbol ¿Cuál fue En la era Bielsa El futbolista Que más te llamó la atención Por sus características Por el crecimiento Que tuvo De la mano de Bielsa ¿Hay algún futbolista Que puntualmente Tú hayas visto Y diga Increíble Hay muchos Son muchos O sea Se me van a quedar muchos En el tintero Porque se me van a olvidar Pero Carlos Carmona Tenía dos mundiales A cuesta Y de Coquimbo Saltó Higgins Digamos Y chuta Y no lo miraba nadie Y mira donde llegó Eh Bocellur Se había retirado Volvió No lo tomaba muy en cuenta Y mira donde llegó Juego en la Liga En la Premier O sea Marc Ni hablar Digamos Entonces Sobre todo Marc y Bocellur Que los conozco de muy chico Y claro Y el otro Que claro Nos impresionó a todos Que también lo conozco de muy chico El Chupete Digamos Suazo Y además Sin querer Inmortalizó a Bonini Que era otro gran Pero gran aporte Y Humberto Hizo cosas increíbles Y ni hablar de Fabián O sea Fabián Yo me acuerdo clarísimo Fabián Orellana Lo iban a ver Al Audax Y les gustaba Y la conclusión era Sí, pero con esas cañuelitas ¿Cómo va? Sí, pero con esas cañuelitas Y de repente Me puedo equivocar En las fechas Pero me parece que era septiembre Y Marcelo me dice Necesito un partido internacional Y no era fecha FIFA Puede ser septiembre Puede ser agosto Y le digo Marcelo ¿Y dónde? Necesito un partido Necesito ver a un muchacho No me dijo quién Ya, ok Le dije, vamos a ver Y conseguimos jugar con México En Los Ángeles Y Fabián la rompió Orellana Este es rápido Se viene Se manda Orellana Epa La hizo bonita Orellana Era golazo Dejó a tornillados A tres mexicanos Qué bonita jugada Uno de los puntos altos De Chile Era con los jugadores Que jugaban aquí en casa Por eso que Nosotros no nos hacíamos problemas Marcelo No nos hacíamos problemas Voy con lo que haya en Chile Yo me arreglo No se preocupen Seguro Marcelo Seguro Nos comimos cuatro contra Japón En Japón está bien Pero él iba Porque él quería ver jugadores No quería obtener resultados Cosa que es muy difícil De hacer entender a mis colegas periodistas Solo quieren resultados No les interesan Y fuimos a jugar a México Creo que le ganamos 1-0 O empatamos a uno Ya no me acuerdo Pero Fabián hizo un partidazo Partido siguiente Hizo el gol que me acabas de mostrar No partido siguiente Porque antes fuimos a Ecuador Pero en el que vino Que había que jugar acá Porque Marcelo Lo vio jugar allá Y dijo con esto Esto, esto, esto Cuando lo necesite Va a jugar Me parece que en Ecuador Suspenden a Alexis Por amarilla Y tiene que jugar Fabián Y Fabián Hizo un partidazo Entonces eso se trabajaba No era intuición pura Había mucha intuición de Marcelo Lamentablemente La gente se olvida Pero nosotros El 2009 Y el 2010 O 2008 2009 Y 2010 Claro 2008 2009 2010 Marcelo llegó el 2007 Se dio cuenta Después del 3-0 contra Paraguay Que necesitaba buscar más jugadores Hicimos pretemporada En pintura Fuimos a jugar Conseguimos partidos En Corea y Japón En un invierno Que se los regalo allá Bueno Y fuimos a jugar Porque así él estaba viendo jugadores Al año siguiente Hicimos lo mismo Y jugamos Me parece que en Estados Unidos Contra Honduras Hicimos la pretemporada nosotros Y al siguiente Teníamos otro partido Que íbamos a jugar En una reunión doble En el Nacional Contra Corea del Norte Y Costa Rica Y nos pilló el terremoto Pero veníamos Con el equipo trabajando Venía un trabajo Con los que estaban en Chile Y le iba agregando Entonces No era que No era que apareció La generación dorada Y 11 jugadores No, Marcelo iba Buscando para alimentar A esta generación Digamos La alimentaba con mayores Y la alimentaba con Muchachos que iba descubriendo Pero para eso Hay que salir a jugar Y hay que probarlo Y hay que hacer más partidos Que los que la fecha FIFA Te permite Y eso se logró Porque él estaba convencido Que ese era el único camino Y claro A veces como te digo En Japón Me acuerdo Nos saca Si no me equivoco Nos comimos cuatro Nos pasaron por encima Pero el costo Que hay que asumir Para determinar Uno o dos Me pueden servir mañana Si no lo hace Nunca Nunca Y de verdad Eso dio grandes resultados Hay otra imagen Complejo Quiero decirles Muchísimas gracias Bueno, esas son las declaraciones Que hizo en Pinto Uranes Cuando decide no seguir Yo ya no estaba en la NFP Creo, creo Que la leí Una parte de ella En el diario Al día siguiente Al día siguiente Y no tenía idea Ni que iba a hablar Y tampoco nunca Hemos hablado De esas declaraciones No... Nunca... Nunca supe Ni que iba a hablar Ni nada Me enteré Como te digo Al leer el diario Porque había otros valores En el juego Y no eran justamente Los valores y principios Con los que él comula Era evidente eso Y tu relación Con Bielsa puntualmente ¿Cómo la analizas? ¿Sientes, por ejemplo Mirando en perspectiva Que cometiste algún error? Uh, miles ¿Con Bielsa? Sí Miles Le debió haber hecho el equipo Para ganarle a Brasil En Sudáfrica ¿No lo hizo? Claro, ahí me equivoqué Lo dejé No Por supuesto Que uno comete errores En una relación Pero ninguno Que... Que trascienda Ninguno que haga Debilitarse La relación Al contrario Yo... Tengo una excelente relación Con él Estoy en contacto No voy a decir Permanente Todos los días Porque no es necesario Pero cada vez Que yo necesito algo Le digo Y cada vez que él necesita algo Me avisa O de alguna manera Me hace llegar un recado O lo que él necesita Y si voy a Inglaterra Y tengo la oportunidad De pasar por Leeds Paso Porque... La ciudad me gusta El ambiente futbolero Me encanta Y converso con él Pero... Pero no converso De... Oiga, qué... Qué lástima Que esté pasando esto Hablamos más de temas generales Y trato de recoger Lo más posible De lo que él dice Tú dices, Harold Que fue fácil Trabajar con Bielsa ¿Algo increíble Que te haya pedido Bielsa O distinto Para lo que tú acostumbrabas En el fútbol Y que te haya llamado la atención? Bueno, nosotros necesitábamos Remodelar pintura Y no había recursos Para... No teníamos Y yo se lo dije desde el comienzo No hay recursos Para remodelar esto Y él... Llegó un momento Que alguien lo invitó Me parece A dictar una charla Ya no me acuerdo bien Pero digamos Que fue algo así Y me dijo ¿Qué le parece a usted? A mí me parece muy bien Le dije, pero... Esto es parte de su trabajo En la NFP, etc. Entonces... No sé cómo surgió Al final de ahí Generamos los recursos Él cobraba por las charlas Cobraba la NFP No él Él decía Esta charla vale dos pesos Dos pesos Depositaron una cuenta especial Y esa cuenta especial La manejaba la NFP Pero él tenía el control Entonces él decía Ok, con esto Vamos a ir haciendo esto En el complejo Y él llevaba las cuentas Igual como cualquiera Y al final Transformamos Pinto Grand Hicimos una inversión Gigantesca No sabía de cuántos millones Gigantesca Gracias A que él Salía por el país A dictar charlas Y entonces cuando le pagaban Entraba esa cuenta Y él decía Ahora podemos construir esto Y lo construía Y el Pinto Grand Que hoy día Se ha ido mejorando Por supuesto Es más recurso hoy día Que lo que había antes Pero la base del Pinto Grand Que hoy día Se renovó completamente Con recursos Que aportó el mismo Marcelo Y eso no es muy común En el mundo del fútbol hoy día Normalmente Cada uno Lo que cosecha Es para uno Y nunca se lo entrega A su empleado Y eso Marcelo Lo hizo Y la verdad Fue un aporte espectacular Nosotros no habríamos podido No teníamos los recursos Ni las posibilidades financieras De acceder a eso Después sí Porque después Aumentó Cinco o seis veces La cantidad de plata Que llegó Y eso hizo cambiar todo Bueno Como volante central Te invito a la cancha A seguir caminando Jaro ¿Qué ha significado para ti personalmente tu fundación? Bueno, una tremenda satisfacción y además he tenido la oportunidad de estar en unas 250 comunas del país, viendo niños, viendo niñas, hacer deporte, gente que se te acerca, que te agradece que llegue a lugares que yo no sabía ni que existían. La verdad, partimos en el marzo del 2011 y yo me he divertido muchísimo, lo he pasado muy bien, he aprendido mucho de la gente y he conocido Chile desde Bisfiri hasta Puerto William, textual, digamos. O sea, creo que no hay ningún lugar que no conozca. ¿Qué cosas buenas y malas te dejó tu paso por la FIFA? Cosas buenas, también, bueno, tuve la oportunidad de estar en más de casi 90 países, dictar cursos en más de 40 países. Entonces, tengo el honor de ser hasta ahora el único que ha inaugurado, ha estado a cargo de la inauguración de dos Copas del Mundo y conocí a muchísima, muchísima gente del fútbol. Las cosas malas son las cosas que reventaron después, que todo el mundo sabía después, pero no era tan así, pero había muchísima gente que hizo mal uso de los cargos que tenía, directamente se llevó dinero del fútbol que no le correspondía y eso, aunque yo nunca lo vi, nunca lo sentí, nunca nadie me dijo nada, evidentemente uno queda con bala pasada porque uno trataba con ellos y lo hicieron. Y después, evidentemente, el castigo que me dieron, que sigo encontrando que es de una injusticia increíble, pero bueno, ya está, ya pasó y ya terminó. ¿Por qué consideras que es una justicia increíble el castigo? Bueno, primero que nada, porque no cambió en nada lo que yo tenía que hacer. En segundo lugar, porque nunca se llevó a cabo. En tercer lugar, porque fue un correo, no hubo nada más que eso, una solicitud, a ver si alguno de mis hijos podía eventualmente ir a entrenar en una academia en el verano, pagando yo todos los gastos. Aspire. Pagando yo todos los gastos. Y además, porque, que es lo más importante de todo, porque me aplicaron un reglamento que se oficializó en el 2012 y esto ocurrió en el 2010. Entonces me aplicaron hacia atrás los reglamentos. Bueno, pero ya está, ya pasó. No fue para nada agradable, fue al revés, muy desagradable, pero ya, qué sé yo, ya pasó. ¿Sientes que te pasaron alguna cuenta ahí? Ya lo mismo, ya pasó, ya fueron dos años. Al final el TAS dijo, esto no habría, no habría dado para este castigo, pero ya habían pasado dos años, qué más iba a decir. Ya, ya pasó. Esas son cosas que uno tiene que aprender, que tienen que ser muy, pero muy consciente de lo que está haciendo. No puede cometer una cosa tan inoportuna como mandar ese mail en esa fecha. O sea, si eso mismo lo hubiera hecho el 3 de diciembre no pasaba nada, lo hice el 17 de septiembre. O sea, ese es el lapso de tiempo que pasó, pero ya está. Ya, ¿qué vamos a hacer? Si esto es así, uno tiene que entender cuáles son las reglas del juego y tiene que estar dispuesto a jugar con ellas. Hablando un poco de tu paso por la NFP, todo lo que pasó después, la debacle del fútbol chileno, ¿te sorprendió o ya sentías que podía pasar? Clarísimo, desde el día cero. Yo lo he hecho público y lo hago de nuevo. Con el senador Espina, hoy día que es ministro, yo le fui a decir, le dije, por favor, avisen que esto viene. Esto que pasó, viene. Él, bueno, entendió el mensaje. Nos juntamos con Peter Hiller, que en ese momento era uno de los dirigentes de la U. Lo logramos convencer de que fuera candidato él. Y él me dijo, ¿y qué quieres tú? Nada, me voy a mi casa tranquilo porque sé que contigo esto va a seguir, por el camino que sea, pero va a seguir en forma honesta. Conversamos hasta larga hora de la noche. Espina, ahora ministro, Peter Hiller y yo, la noche antes de la elección de Jado. Y él me dijo, ¿y por qué quiere hacer esto? Porque se van a llevar la NFP con ruedas. Se le pueden preguntar al ministro o le pueden preguntar a Peter. Yo no soy amigo de ninguno de los dos, tengo buen contacto, pero... Y llegamos al día siguiente, se le dijo a la gente de la U que si retiraban todos, suspendíamos la elección. Peter Hiller hacía su lista y no pasaba nada. Y la U dijo que no, que ellos confiaban en Sergio Jado. Bueno, ahí están los resultados. Esto para mí no me sorprendió en absoluto. Era evidente que no iba a salir por buen camino la NFP. ¿Cuánta responsabilidad hubo en ese momento, Harold, de los dirigentes de los tres equipos grandes del fútbol chileno? Todos los tres equipos grandes apoyaron 100% a Sergio Jado. Y hasta el día de hoy, yo lamento muchísimo que aquellos que lo apoyaron, todavía no le pidan disculpas a la gente, a la gente del fútbol. Que cómo es posible que no hayan dicho la verdad, nos equivocamos. Porque lo que pasó en esos cinco años fue realmente lamentable para todo nuestro fútbol y para toda nuestra sociedad. ¿Sientes que se podía más o menos olfatear? ¿Que esto podía pasar? ¿Qué cosas te lo hacían sentir a ti? Era evidente. Yo no estaba metido, nunca estuve metido ni nada. Pero cuando te llegaban los rumores, qué sé yo, de los cambios de auto, de los dirigentes, o que cuando te llegaban que fueron a Alemania a jugar contra Alemania y fueron a la tienda Vox y creo que cada uno andaba con tres, cuatro ternos, a ver, todas esas cosas te hacen sospechar de dónde, si todos sabemos quién es quién. Habían demasiadas cosas evidentes que lamentablemente nadie le quiso poner atajo. Y si no viene el FBI, nadie le pone atajo y seguimos por el mismo camino. Eso es un hecho. ¿En la Conmebol te hicieron invitaciones de ese tipo, de arreglar contratos? Sí, claro. Cuando yo ya me iba, se quería cambiar el contrato que había por la transmisión de la Copa América, creo que eran ocho millones de dólares, por uno con otra empresa, por 24 millones de dólares. Y lo firmaron todos los presidentes y yo dije, no, yo no firmo esto porque el otro contrato, que si bien es menor en plata, está plenamente vigente. Bueno, lo hicieron varias veces, varias reuniones, una agradable, otra muy desagradable. Al final nos fuimos, a los pocos días Jadwe firmó ese contrato y ahí están todos presos, porque eso traía consigo recompensas económicas ilícitas para prácticamente todos los presidentes, si es que no todos. ¿Cómo ven la NFP de hoy, el liderazgo de Sebastián Moreno? Mira, yo en eso, ese tipo de respuestas las tiene que dar el presidente Colo Colo. Yo prefiero no decir nada porque ahí tiene que haber una voz institucional que es la del presidente. A mí me parece que cualquier otra puede de alguna manera meter ruido y prefiero que no así. ¿Y el periodo de Arturo Salah? Yo creo que cuando uno ocupa un cargo tan alto en el mundo del fútbol como el presidente, tiene que dejar un legado, tiene que haber algo, tienes que tú darte cuenta, oye, por aquí pasó y esto dejó. Y yo me hago la pregunta, ¿por dónde pasó Arturo y qué dejó? Y no lo veo, no lo veo, no, entonces, claro, él puede decir ordenamos, está bien, pero si solo fuera a ordenar, no, eso no, no estamos los dirigentes para solo ordenar, tenemos que ordenar, proyectar y dejar algo. Y en el ordenarte ya está bien, te la doy. Pero si es para eso, yo siento que alguien que fue seleccionado chileno, seleccionador chileno, presidente de Colo Colo y presidente de la NFP, tiene que dejar una huella para que otros la transiten. Y lamentablemente no la veo. ¿Qué castigo sientes que merecen los dirigentes de esa época, no de Arturo Salah, sino de la dirigencia que te reemplazó? Yo creo que lo primero, que le devuelvan al fútbol todo lo que se sacaron del fútbol. Eso para mí lo más importante, todo lo que le pertenecía al fútbol chileno, que se lo llevaron, que se lo devuelvan. Ese castigo es más que suficiente. Los otros castigos... ¿Acá o en Estados Unidos? Acá, al fútbol chileno. ¿De qué sirve que se lo devuelvan al FBI? No, acá. Acá, lo que tomaste que no te correspondía, devuélvelo. Eso yo creo que es más que suficiente. ¿Por qué cree, Harold, que Chile se quedó fuera del Mundial de Rusia 2018 con una de las mejores generaciones de su historia? Porque no se preparó correctamente el partido contra Bolivia. Nadie me va a sacar de la cabeza eso. Para preparar el partido contra Bolivia hay que ir a entrenar a la altura. No se puede hacer ese sistema de ir un ratito a la altura. Y eso, yo insisto, había una logística extra. Había que irse, en vez de venir a Santiago a preparar el partido contra Paraguay, había que ir a Calama a preparar el partido con Paraguay. Terminaba el partido con Paraguay, se volvía a Calama. Incluso perdiendo con Paraguay. Ganábamos en Bolivia, clasificábamos relajados. Eso para mí es la clave. La clave es que no se preparó el partido contra Bolivia. Y hacer lo que sea. Yo creo que es una falta absoluta de liderazgo, lo he dicho mil veces. Cuando el técnico no tiene claro eso, para eso están los dirigentes. A ver, cuidado, este partido es el que tenemos que ganar. ¿Cómo lo estás preparando? Y no se puede ir a preparar un partido a la altura con tres días en Calama. Eso va contra toda la lógica. Había que ir a Calama diez días, a Calama o más alto si querés. Diez días en el día a venir a Santiago a jugar contra Paraguay. Si perdíamos como perdimos, volver esa misma noche a Calama. No dejar ni un espacio. Preparar bien. Y además con toda la tecnología, con las cámaras hiperbáricas, con toda la tecnología que hay. Y llegar a Bolivia el día del partido. Y ahí sumar. Sumábamos ahí y clasificábamos al Mundial. ¿Te gustaría que tu camino y el de la NFP se vuelvan a cruzar? ¿O con lo que pasó en la última elección sientes que ese camino ya se cerró? No, es que uno... La vida me enseña que nunca uno tiene que escupir hacia el cielo. Y hoy día en Colo Colo estoy feliz. Me entretengo muchísimo, me divierto. Siento que estoy entregándole algo al pueblo colocolino. Y con eso me basta y me sobra. No tengo miradas de largo plazo ni planes futuros. Con aquí a ser feliz, o tratar de ayudar a que la gente sea feliz, los colocolinos, me basta y me sobra. Eres vicepresidente ejecutivo de Colo Colo y estás velando por el bien de Colo Colo, pero mirándolo más macro. ¿Cómo crees que se puede mejorar el fútbol chileno? ¿Qué cosas son fundamentales para mejorar el fútbol chileno? Primero que todo, hay que entender que si no mejoramos las competencias, no nos sirve. Y cuando digo las competencias, no es cuando entran dos equipos a la cancha a jugar 90 minutos. Es las competencias de quienes trabajan por esos equipos. Mientras esas competencias, mientras eso no se profesionalice, lo que no significa que necesitamos puros doctores de Harvard, sino que mientras eso no se profesionalice desde todo punto de vista, no vamos a mejorar. Mientras un equipo tenga una cancha para que entrenen las cuatro divisiones que tienen que tener, más el fútbol femenino y todos con las mismas pelotas, no vamos a mejorar. Entonces las competencias hay que mejorar. Los técnicos tienen que tener mucho más nivel, todos los cuerpos técnicos mucho más nivel, mucho mejor infraestructura, que en el país cada vez hay mejor infraestructura, mucho mejor material de trabajo, mucho más exigencia. Cuando eso se da, le vamos a ir exigiendo a los jugadores y jugadoras. Y cuando demos esas tres cosas, las combinemos, viene la labor nuestra de los dirigentes de velar por un crecimiento sostenido del fútbol, y no un crecimiento solo económico o financiero a través de los dineros que nos dé la televisión. Mientras eso no se dé, no hay nada que hacer. Mientras no tengamos normas claras al respecto, no hay nada que hacer. Vamos a seguir creciendo porque, y gracias a Dios, siguen apareciendo grandes talentos en nuestro fútbol. A pesar de todo, aparecen y aparecen grandes talentos. Pero hay que encauzarlo con mayores competencias. Insisto, no es jugar 90 minutos que alguno, no, no es. Es tener posibilidades reales de crecimiento. ¿Y ves un consejo de presidente en vía de eso? Lamentablemente no. No veo que vaya por ahí la mano. Van las manos por otro lado, por un tema financiero, por un crecimiento económico, por un mayor rédito, qué sé yo, en los pesos, por sacar una ventaja, pero no lo veo, por un crecimiento sostenido de la industria del fútbol. No lo veo. No es que lo haya visto antes tampoco, pero no, hoy día no lo veo. ¿Sientes, Harold, que tu experiencia se ve como una amenaza por parte de algunos dirigentes? No. No creo. Si yo también me equivoco y me equivoco mucho, así que no, no, eso no lo he sentido. Para ir cerrando, ¿cómo te gustaría que el futbolero te recordara tu paso por el fútbol chileno? A mí basta y me sobra cuando tomo el metro, cuando ando en la calle y la gente te pide una foto, cuando llego aquí al estadio y me piden una foto, basta y sobra, más que eso. Nada, yo soy un agradecido, soy dirigente del fútbol y la gente no me menosprecia, al contrario, eso para mí ya es más que suficiente, digamos. No hay, no hay, ¿cómo se llama?, una antipatía. No, al revés, la gente aprecia lo que uno hizo y eso basta y sobra. ¿Cómo te gustaría que fuera el 2020 de Colo-Colo? ¿Cómo me gustaría que lleguemos a la final de la Copa Libertadores? Sería espectacular. Lo que yo sé que es súper difícil, etcétera. Te lo decía antes de entrar en cámara, ¿por qué es difícil? Porque la gente dice, no, es que el fútbol chileno no se refuerza y qué sé yo. Sí, pero nosotros competimos, sobre todo Colo-Colo, y hablo por Colo-Colo, en desigualdad de condiciones frente al resto. Nosotros tenemos que rendir frente a autoridades externas del fútbol todas nuestras situaciones económicas y financieras cada tres meses. Entonces yo no me puedo comprometer a traer a alguien al que no le voy a pagar cuando corresponda porque me llegan sanciones de entes externos al fútbol. Mientras en el fútbol sudamericano no existe el fair play financiero, los chilenos, al menos Colo-Colo, competimos en desigualdad de condiciones. Basta ver, lean el diario La Nación de Argentina, hace unos días atrás, cuando pierde River Plate la Copa Libertadores. River Plate cargaba una mochila de deudas que esperaba sanearla ganando la Copa Libertadores. No la ganó y ahí está. Aquí no hay deuda. ¿Por qué? Porque no te lo permite el sistema. Nosotros no podemos presentar un presupuesto negativo, un presupuesto con deuda. No se puede. En cambio, al otro lado, nosotros sabemos, porque hay muchos jugadores brasileros que hace cuatro o cinco meses que no les pagan. Y ahí están compitiendo. No digo Flamengo, porque no sé el caso de Flamengo. Y hay muchos así. Bueno, aquí debiera regir el fair play financiero para todos. El que no cumplió con estas normas, señores, no puede jugar. Y ahí vamos a poder competir en igualdad de condiciones. Hoy día, lamentablemente, no hay equidad en la competencia, no hay igualdad en la competencia. Algunos sacan ventaja apostando al éxito y nosotros, aunque quisiéramos, no podemos. Diseño de distinción, innovación y tecnología constante hacen de los relojes Festina una mezcla perfecta de elegancia y funcionalidad durante más de un siglo. Razón y pasión, cabeza y corazón. Cuestión de estilo. Bueno, para terminar esta entrevista, tenemos un regalo, Harold, de Festina. Muchas gracias. ¿Un reloj? ¿Lo abrimos o no? Ya, pues veamos. Ahí está. A ver si... Está bonito. Lindo, ¿va? Lindo. Voy a ver si empiezo a usar, porque no he usado nunca. Muchas gracias. ¿Un reloj para el hincha de Colo-Colo? Sí, yo diría para el hincha de Colo-Colo y para la gente en general. Tenemos que cuidar el fútbol. El fútbol es lejos del activo social más importante de este país. Si no lo cuidamos nosotros, que amamos el fútbol, se nos puede arrancar. Y si se nos arranca, es muy difícil volverlo a traer de nuevo. Es una actividad que congrega a la familia, que congrega a la comunidad, que congrega a la sociedad, en la cual nos divertimos muchísimo. Es verdad, a veces salimos apenados, pero siempre salimos con la ilusión de que a la vuelta de la esquina viene otro domingo donde esperamos salir contentos. Entonces, si no lo cuidamos, esto lamentablemente, que insisto, el gran activo social de nuestro país se va a ver perjudicado y se va a ver dañado. Cuidemos el fútbol, sobre todo aquí en el Monumental, para que nuestro club cada día sea más grande. Carlos Maynico, gracias por recibir a Sin Barrera. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal!